Ahí le ves la imagen de un santuario, ¿no? Ah, el santuario, sí, es muy fuerte, sí, sí. Bueno, el santuario que ayer, ahí en ese lugar, le hicimos la entrevista a José, ayer la tarde, está la Virgen de Itatí, que se ubicó en el lugar en julio de 2013. Hay una imagen también de... Bueno, hay una imagen también de Gauchito Gil, si la memoria no me falla, de San Expedito, ahí lo estás viendo, a la derecha de la pantalla estás viendo a San Expedito, ¿no? Bueno, seguramente usted tiene una mejor imagen a través de la lente de Johnny Cott, que es un capo nuestro camarógrafo, una vela encendida. Son todos muy católicos, chicos, todos muy católicos. La abuela también, la abuela me dijo que todos los días rezaba el rosario. Ah, está San Cayetano también. San Expedito, San Cayetano, la Virgen de Itatí. Ah, San Antonio también, José es devoto, ferviente, devoto. Sí, de San Antonio. Un mate que pasa por la lente. Es un lugar donde es permanente... Típico, ¿no? Sí, es un momento en el cual permanentemente pasa cosas. A ver, viene el padre, ¿sí? Hablamos un minuto, padre, ¿le parece o no? Sí, sí, sí. ¿Qué me hacía? Sí, bien, bien, bien. Venga un minuto acá. ¿Cómo está la familia? Están... Muy apenados, ¿no? Sí, con mucha esperanza. Yo veo que Dios va a hacer su obra. Va a hacer su obra y vamos a poder estar con Lola nuevamente, Dios mediante. Que Él esté acá en la casa, en la familia, donde corresponde estar. Claro. A cada niño que le corresponde estar con su papá, con su mamá, con su familia. Padre, yo he hecho en la marcha que mucha gente decían que Victoria hable. Sí, que hablen, sí, también, no sé si en las cárceles tienen, donde está arrestado, pero le pedimos, por favor, que hablen, los que saben, que hablen, que pueden expresar. Pasó con Lola y que hablen. Padre, ¿por qué piden que Victoria hable? Porque la conocen mucho acá, hay muchas sospechas sobre ella. Eso lo cantaban anoche. Y yo creo que no solamente ella, sino todos los que están ahí, por qué hacen ese pacto de silencio, por qué no hablen. O sea, si vos te callás, algo está escondiendo. Porque si no tenés nada que responder, vas a hablar y punto. Vamos a andar dando vueltas. Perdón, padre, ¿ahí nos están viendo, chicos, o no? Sí, sí, te estamos viendo. Ahí es para acá. Ahí es para acá. Ah, perfecto. Proficiero, por el sol. ¿Usted cree que hay un pacto? Entonces... Sí, yo le decía a nosotros una palabra acá en Guaraní que decimos, Ñembo Tabú. Ñembo Tabú significa que uno cuando se hace loco, ¿viste? Como me preguntaba algo, ¿qué me hago loco? Me hago como que no entiendo, como que no sé, no contesto. Ese es el Ñembo Tabú. Que se dejen de hacer los Ñembo Tabú, quien sea, y que hablen y que abran los caminos para que la investigación, y también los que investigan, también puedan ser iluminados por el Espíritu Santo y poder descubrir lo que pasó con Loan y dónde está Loan y que pueda estar con nosotros acá. Padre, un gusto. Gracias por su... Lo que diga, lo que diga. Sí, quería hacer una aclaración. Nosotros no somos católicos romanos, somos vetero católicos. ¿Por qué? Porque hay una confusión con el cura de acá y yo no quiero quedar con... Es otra historia, ¿entendés? Porque parece que hay una relación, no sé, algo con el cura y el comisario y yo no tengo nada que ver. Ah, ok. O sea, usted no es el cura parroco de la parroquia que está frente a la plaza. Yo soy nacido en este pueblo. Nacido en este pueblo, soy de acá, mis familias están acá, yo tengo mi comunidad en la ciudad de Goya. Ah, ok, ok. Ok, y el cura parroco, ¿sí usted cree que tiene relación con el comisario Maciel? No sé. La gente... ¿Pero usted no? No, no. La gente de acá habla, sí, y dicen que me parece que es como pariente, pero no sé nada. Ok, gracias, padre. Gracias, gracias, padre. Sé que tenemos que hacer una... Sé que tenemos...